La disquera más importante del Perú Mena Producciones Tiene el honor de presentarles A una voz primaveral A un sentimiento Es el encanto del Perú Flor Rivera Con el arpa de Alejandro Tarazona Que fácil es enamorarte y difícil de olvidar Por un ingreso a lo que yo estoy perdiendo la cabeza Tú dejaste huele en mi vida y es difícil de olvidar Ha pasado mucho tiempo y no he dejado de quererte Que fácil es enamorarte Y que difícil es olvidar Ha pasado mucho tiempo Pero sin embargo no te puedo dudar Un brindis contigo Canta autor Celso el picoyano Y así nos vamos A picoy Esta es tu inspiración musical S Música 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 Que fácil es enamorarse y difícil de olvidar Música Por un ingrato a otro señor estoy perdiendo la cabeza Música Tú dejaste huele en mi vida y es difícil de olvidar Música Ha pasado mucho tiempo y no he dejado de quererte Música Porque siempre discutimos Pensarás que no te quiero Son cositas de la vida Hay que saberlo sobrellevar Porque siempre discutimos Pensarás que no te quiero Son cositas de la vida Hay que saberlo sobrellevar Orgullo de Ancash Luis Marino Tarazona Alcalde de Port Chester En los Estados Unidos Así Eti Palacios Noelito Palacios En Guaruguay Guiña Música El ritmo musical de los chupas Y el arpa de Alejandro Tarazona Y viste Así Música Milo Cárdenas Alcócer Radio Altura TV Cerro de Pasco Música En la heroica Tacna Guido Falcón Música Para la familia Como baila Música Que dice Simón Chipana Música Eso Música Flor Rivera Música El Encanto del Perú Música 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 Música